Esta semana trabajamos la consigna Navidad es compartir en unión familiar y en nuestra sesión de historia vamos a conversar sobre las características culturales del Tahuantinsul. Vamos a comenzar con su red de caminos, una red de caminos muy importante, que no lo hicieron los incas, no lo comenzaron ellos. Esos caminos ya existían cuando se desarrollan los incas. A esta red de caminos reales se les llama el Kapa Ñan. Fueron elaborados por los Wari, ¿te acuerdas? Los Wari, los grandes urbanistas que construyeron ciudades y cabezas de región y unían estas ciudades con estos caminos, ellos. Son caminos de piedra. Se recorren diferentes lados del Tahuantinsuyo. Son más de seis kilómetros, perdón, seis países unidos por el Kapa Ñan. Largas distancias, que incluso hasta el día de hoy se utilizan muchas de ellas por estos caminos. Por ejemplo, los pastores sacan a su rebaño para que puedan alimentarse de ellos diferentes pastitos que van creciendo de manera natural. Estos caminos no solamente servían para que el ejército del Inca se pueda movilizar o el Inca sea llevado en andas. También servía para que los chasquis, que eran los mensajeros de esta época, lleven ese comunicado de manera rápida. Corrían con toda velocidad de una distancia a otra y a su llegada hacían sonar este instrumento musical llamado el cututo. Soplaban, sonaba este instrumento musical y ya se sabía que venía el chasquis, trayendo alguna información. ¿Y dónde descansaba el chasquis? En los tambos que nosotros vimos la semana pasada. Ahí está el chasquis llegando con la información. Vamos a ver cómo fue su educación. Los varones de clase alta estudiaban en el Yachayuasi. La palabrita Yachay significa saber. Yachayuasi significa casa. Entonces, Yachayuasi, la casa del saber. Ahí estos varones de la nobleza incaica eran educados e incluidos por el amauta. El amauta era el maestro de estos jóvenes del Tahuantinsuyo, que más adelante, más adelante serán líderes, futuros incas, sacerdotes, podrán ser de repente aposuyos, gobernadores de un suyo, etcétera. Aquí se les enseñaba a gobernar, a administrar. Se les enseñaba también a combatir, a pelear, a dirigir guerras, etcétera. Ahora vamos a poner el nombre, el amauta. ¿A quiénes más se les instruía aquí? Por ejemplo, en el Yachayuasi se encontraba a los Kipu Kamayok. El Kipu Kamayok era el encargado de leer este sistema de cuerdas, mira. Estas cuerdas se les llama Kipus. Kipus. Estos Kipus traían información sobre las cosechas, sobre los animales, sobre las guerras, etcétera. ¿Y quiénes podían leer esta información? Solamente el Kipu Kamayok, las únicas personas encargadas. En cambio, para las mujeres existía el Akyawasi. Akyawasi, que eran las escogidas, las mujeres escogidas, y wasi que significaba casa. Aquí, la que enseñaba se llamaba Mamakona. Y esta Mamakona les enseñaba diferentes actividades a las Akyawasi. Por ejemplo, vamos a analizar la imagen para saber qué se les enseña a las Akyawasi. Respecto a su cerámica, los Incas son creadores del Aríbalo. El Aríbalo es una cerámica que tiene las siguientes características. Vamos a analizarla. Y también lo vamos a poner. Los Incas tuvieron un gusto por esta cerámica. Que ellos no la crearon, ¿ah? Ellos lo aprendieron. Acuérdate, ¿de qué cultura aprendieron esta cerámica los Incas? Vamos a poner acá también el vaso que no. Sobre su arquitectura. Usaron muy bien, casi perfecto, la piedra. De esta manera consiguieron encajar muy bien, exactamente, en los lugares que eran necesarios cada bloque de piedra. Como tú puedes ver acá, estas piedras están tan bien unidas, tan bien encajadas, que por aquí, por esta ranura, no pasa ni una aguja. Entonces, la mayoría de sus construcciones son hechas a base de piedra. Pero además tiene otra característica para distinguir si es que lo hicieron los Incas o no lo hicieron los Incas, la forma de sus puertas y ventanas. No son cuadrados, no son rectángulos. Es ancho en la parte de abajo y pequeño en la parte de arriba. A eso se le llama trapezoidal. Ventanas y puertas con forma trapezoidal. Acá también tenemos construcciones hechas a base de piedra. que es característico de la cultura incaitana. Sobre su religión. Para eso, tenemos que darnos cuenta de un personaje que nosotros ya hemos visto, por ejemplo, desde la cultura chavín. Aquí está, mira. La cultura chavín lo hizo en su estela Raimondi, aquí, en este bloque de piedra, aquí. Un personaje de baja estatura, con una gran corona, con dos báculos a los costados y con rasgos felínicos. También lo hace la cultura tiaguanaco, aquí, con sus dos báculos y de baja estatura. También lo hace la cultura huari, mira. Acá en su tazón, en ese tazón de cerámica huari, también aparece el dios de los chavín. ¿Y quién es este dios? El dios Guiracocha, que era el dios más importante de los teawanaco hasta que llega a Pachacútec y cambia a ese dios al dios sol. Ambos serían importantes. Es Guiracocha. Un personaje que tiene cabello de serpiente o corona de serpiente, dos báculos en las manos y garras como si fuera un felino. Hay que nombrar, entonces, a las divinidades más importantes del Tahuantinsuyo. Y aquí hemos visto varios dioses. Guiracocha, el Inti, la Quilla, la Cuyo, el Iyapa, Tunupa, Amaru, Mamacocha y la Pachamama, entre otros. Porque nos faltan los Apus, nos falta el Kuntur, nos falta... Pachacama, por ejemplo, el dios de los temblores también. Gracias.